Firmamos un convenio marco y también un convenio específico con FOPEA, que es el foro de periodismo argentino, junto con la Universidad Nacional del Nordeste, con el objetivo de tener, digamos, acciones de cooperación, de investigación, de extensión y también de capacitación. El convenio específico firmado con la Facultad de Humanidades está especialmente destinado a trabajar con la carrera de comunicación social, de periodismo y comunicación social de nuestra universidad. Y el objetivo en ese sentido es poder desarrollar talleres de capacitación que FOPEA tiene en temáticas muy interesantes y muy actuales. Creo que nos beneficia a todos, digo, a la universidad y a FOPEA, y por cierto a los estudiantes y profesionales de la región, en tratar de acercar las actualizaciones, los cursos, la capacitación y las discusiones que FOPEA propone. Beneficia que entre todos podamos discutir la esencia del periodismo y cómo mejorarlo, que es lo más importante que tiene FOPEA como telón de Aquiles. El telón de Aquiles nuestro siempre fue mejorar la calidad del periodismo, ver qué es lo que pasa, discutir desde adentro cómo mejorarlo, sin tener verdades absolutas ni creer que somos los dueños de la verdad, pero que bueno, hay que mejorarlo día a día, y desde ahí un ámbito de este tipo es el ideal.